¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy JC, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches acá en México, espero que todos y todas estén al millón, todos muy felices, muchos están de vacaciones y estás de vacaciones como yo, pues felicidades, disfruta mucho tu tiempo libre con tu familia, con tus amigos, tú solo, como sea, pero sé feliz, ¿sale? Y si no estás de vacaciones, pues envidianos a todos los que estamos de vacaciones, no es cierto, si no estás de vacaciones, dale gracias a mi Dios que tienes trabajo, siempre, siempre agradecidos familia, siempre, todo lo que pasa tiene una razón y tiene un propósito y hay que estar siempre, siempre agradecidos. Hoy tenemos una reacción a nuestros Morads, una doble reacción, request de ¿Quién crees? Sí, de mi querido Christopher, que le mando un abrazo grande, brother. Pues bueno, mi nuevo vicio es una canción que conozco, versión Paulina Rubio, no versión Morad solo, nunca la he escuchado con Morad solo, no sabía que existía una versión Morad solo. En el concierto que me invitaron los chicos que tuve la oportunidad de asistir aquí en Monterrey el año pasado, la escuché, la cantaron, obviamente ya conocía la versión Paulina Rubio y ahí escuché la versión Morad, pero en el concierto, bueno, un concierto especialmente hablando de Morad, no vas a escuchar tanto a los chicos, vas a disfrutar de cómo todos cantamos juntos las canciones de Morad, porque yo estaba casi a mero adelante familia y de verdad te lo digo, al menos allá adelante escuchaba un 50-50, 50 los chicos, 50 ellos, de verdad, hubo una canción que sí de plano, sí ellos la cantaron solita, creo que fue la de Valen Más, pero sí, la de Más fue escuchar a todos, nos escuchamos todos cantar, entonces escuché Mi Nuevo Vicio, pero no la escuché como tal la canción, entonces créame lo que la canción de Mi Nuevo Vicio es una muy buena rola, pero ahora lo voy a escuchar como que tranquilamente, solito, la vamos a escuchar ahorita con así las puras voces de los chicos, tengo entendido que fue como que su primer hit, entonces pues bueno, vamos a disfrutar de las voces de nuestros Morads. Y también tenemos una canción que mi querido Christopher me hizo favor de compartirme, que se llama Soldado de Plomo, voy a leer un poquito lo que me pone aquí Christopher, si me permites, te traigo dos canciones de Morad, Jay-Z, Mi Nuevo Vicio, versión estudio, creo que fue la primera canción de Morad, hicieron el feature con Paulina Rubio, pero no me gusta mucho esa versión, Paulina Rubio no canta tan chido, sinceramente, perdón, si te gusta, bueno, a mí no me gusta, sinceramente mucho como canta, no que cante mal, mis gustos tampoco, así como Christopher no soy fan. En fin, te traigo la que cantan solos, en lo personal me gusta más la versión tour Balas Perdidas, pero esa la dejo para otra ocasión. Y la otra canción se llama Soldado de Plomo, de esa no tengo contexto, pero sé que solo la cantaron en un concierto en vivo, de donde se sacó el extracto que te pediré que reacciones. No encontré la canción en otro lado más que en YouTube, la canción me gustó mucho y también transmite mucho la letra y melodía. El instrumento que más se luce es el banjo y ya verás por qué, siempre me deja Christopher con alguna incógnita. Esto es por mi parte, es todo por mi parte y espero que te gusten las canciones. Tienes muy buen gusto, hermano, yo sé que me van a gustar. Créemelo, que ya me volví fan de Para que nadie se entere. La he traído mucho esas últimas semanas, me encanta la canción. Y una que iba en mi carro y tengo mi playlist de las canciones que he reaccionado de Morat. Una canción que me salió así de repente, que obviamente ya la reaccioné, porque mi querido Christopher me la solicitó hace algún tiempo. Fue la de Ahora que no puedo hablar. Salió, empezó el intro. Déjala, pongo. Y dije, esa la conozco, porque sinceramente no la escuchaba tanto. Entonces salió la canción. Oye, iba en el carro manejando y me puse a escuchar la letra más a profundidad de la que ya la había analizado. Porque empezó a cantar Izaza y automáticamente dije, ah, ya sé cuál es. Pero no me acordaba tanto de la letra. Y te digo una cosa. Es una hermosa canción. Es muy triste. Muy triste. Pero está hermosa la canción. Entonces, es bonito siempre que reaccionas a una canción o bueno, la escuchas y dices, como que la empiezas como que analizar, como que te cae el 20. Y dices, ah, no manches, qué chido, ¿no? Entonces, ahorita que decía Christopher de esa de soldado de plomo, pues como que me acordé. Dije, transmite mucho. ¿Qué canción transmite mucho? Y me acordé de ahora que no puedo hablar. Transmite un montón. Entonces, sí tienes muy buenos gustos, hermano. Entonces, sé que me van a gustar las dos. Antes de empezar, si así como Christopher, tú quieres una reacción en el canal, que hago paréntesis. No es obligatorio hacer aportes para que reaccione. Porque de repente me sale gente muy, muy chistosa que me dice, oh, sí, JC, cobras. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Por qué cobras? No cobro. No es obligatorio. Si quieres una reacción especial y quieres que esté más rápido o express de dos a tres días, puedes hacer un aporte. Si no, déjame tu comentario y te prometo que puedes reaccionar. Porque sí, me sale cada payasito y payasita de repente con comentarios de esos que digo, el último fue, oh, sí, JC, te voy a recomendar unas canciones, jajajajaja, pero te voy a cobrar, jajajajaja, para que las reacciones, jajajajaja. Entonces, y yo, ok, sí, no sé, y le puse al brother, sí, debería ser estandupero, hermano, ve, métete, busca trabajo. Me moría de la risa, no podía parar de reír. Estaba en un lugar público y todos se me quedaron viendo porque no aguantaba la carcajada. Sí, estoy siendo sarcástico. Entonces, bueno, no es obligatorio que hagas un aporte. Si no, déjame tu comentario. Te prometo que en la medida de la posible lo vamos a reaccionar. Pero para que esté más rápido, puedes hacer un aporte por PayPal, por Transferencia Interbancaria. Aquí está un tabulador. Aquí te dejo mi correo para que me mandes por ahí tu voucher junto con el link o los links de tus videos. Y te prometo que estarán en el canal, repito, de dos a tres días. ¿Vamos? Mi nuevo vicio, versión Morat, sin Paulina Rubio. Let's go. Los primeros O.O.s de Morat. Trato de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, a quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú verás las mías. La mesa está fría. Ah, suena mejor con Morat solo. Porque solo quiero una noche perdida, mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. ¿Y por qué vinimos bailando este tango? Si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Todo lo que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a posar. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú verás las mías. La mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida, mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vinimos bailando este tango. Si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. No, versión Morat al millón. Y que vinimos bailando este tango. Y que vinimos bailando este tango. Yo, yo, yo. Si todo se va tan lento. Nada va a volver, nada va a volver. Y ya no tengo nada que te dar. Nada va a volver, nada va a volver. Unito que siempre esperas. Nada va a volver, nada va a volver. Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Está maravilloso el puente No había observado los O de fondo Suenan súper mega bien Ya de por sí el Nada va a volver, nada va a volver Está padrísimo Los O de fondo le dan un toque todavía más chido Que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo disco Bind your time Eres mi nuevo disco Eres mi nuevo, mi nuevo disco Porque nada va a volver 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 Uff Y miren lo que me sale aquí Estreno Espera No ha salido la canción todavía Bueno Ahorita le pico aquí Y no me voy a quedar con las ganas Creo que era el 4 de abril Bueno, familia Primero que nada Mil veces esta canción Mejor que el featuring con Paulina Nada en contra de Paulina Simplemente Morat Es Morat Y esta canción es de Morat Y es muy Morat Y solamente Morat la puede cantar Yo también era de esa gente Que cuando salió la canción De Grupo Frontera con Morat Que ya me dijo Mi querido Christopher Que va a haber colaboración Yo la escuché Me acuerdo Creo que la traía Un tortillero De aquí De la colonia Así como si de repente Han escuchado mis reacciones Que pasa el panadero El panadero con el pan Si eres de México Sabes perfectamente lo que hablo Si no eres de México No entiendes nada Bueno Acá en México Pasa un señor en un carrito Con una bocina Y con una canción De fondo Que dice El panadero con el pan El panadero con el pan Con una música muy chistosa Muy pegajosa Y Vende pan Así de sencillo Pasan los del gas Pasan los de la basura Los de la basura No cantan Esos nada más pitan Y te asustan Pero es todo El punto es Para no hacerte largo El cuento Una vez Estaba Otro que vendía pan Pero de repente Se escuchó Tan fácil Que es enamorarme Y tan difícil Olvidarte Porque la vida Me juraste Yo A ver Espérate brother ¿Qué es eso? Y me asomo Y era un carro rojo Que vendía pan Panadería Rodríguez El mejor pan De Guadalupe Nuevo León Ven Pruébalo Y yo Ya no se disimula Ya no se disimula Ya no se disimula Y yo Esa canción es de Morad Y oiga señor Esa canción es de Morad ¿Por qué le hace cover? Hasta que después supe que era de un grupo Y sí me indigné Sí dije ¿Pero por qué? Luego todo el mundo salía En todos los videos Un chico bailando con una señora En todos los videos me salía la canción Y yo Esa canción es de Morad Todo el mundo usándola y poniendo Oh sí Grupo Frontera Es el mejor grupo del mundo Y yo No, no Grupo Frontera no es nadie Es de Morad Grupo Frontera Cantan hermoso Me encantan Pero No los conocía Y me daba coraje Que se apropiaran de una canción De mis Morads Entonces Para no hacerte el cuento largo Pues Ya después supe Quien era Grupo Frontera Ya escuché Incluso reaccioné una canción de ellos Que me encanta como cantan Reaccionaremos más Si ustedes quieren Pero sí me indigné Porque para mí hay canciones Que son intocables Y yo decía Por favor que nunca saquen un cover De No hay más que hablar Porque va a explotar el mundo Esa canción es la más Morad Para mí de las que existen La verdad Entonces Esperemos que no se les ocurra No JC No des ideas No des ideas Bueno Ok Es todo lo que quería decir Mi nuevo vicio Es una canción de Morad Que solamente Morad puede cantar Sin nadie más ¿Por qué dice aquí estreno? ¿De qué me sirve Que haya fiesta Si te llamo Y no contestas Porque me faltas tú Faltas tú Que hace más de un mes Que soy un cero A la izquierda Que salirme Sabrá mierda Porque me faltas tú La torre Eiffel La torre Eiffel ha desaparecido Dice Suena espectacular Suena espectacular ¿De qué me sirve Que haya fiesta Si te llamo Y no contestas Porque me faltas tú Faltas tú Que hace más de un mes Que soy un cero A la izquierda Que salirme Sabrá mierda Porque me faltas tú La canción suena Fenomenal Va a ser un super mega hit Yo lo sé Algo que no me agrada tanto De tiempo para acá Que Morad de repente dice algunas palabras en sus canciones Altisonantes Que no desconozco Pero simplemente no Siento que no son necesarias Yo Si Estoy viejito Si Lo que no me gusta Es que Mi hija La pequeña Ama a Morad Igual o más que yo Ya saben muchas canciones de Morad Pero hay algunas que tengo que decirle Esas no las escuches Porque las escucho en su Spotify En su tablet En su iPad Y Hay canciones que le digo Esa no la escuches Y mi hija la mayor le dice No Emma Esa te dijo papá Que no la escuches Porque dicen malas palabras Yo no tengo problema Yo sinceramente Yo no digo malas palabras Y sinceramente Hay hay muchas canciones que me gustan Y algunas dicen cosas así Simplemente Algunas las omito Hay unas que me gustan un montón Como debí suponerlo Que no puedo evitarlo Pues si la escucho Esta canción va a ser Creo que el mismo caso La canción de Es que se me olvida el nombre siempre Demasiado lejos También tiene por ahí Una palabrita Que viene aquí No Sobreviviste Disculpame Esa Esa Por culpa de mi hija Todo el salón Ya escucha Morat Todo su salón O sea Y la maestra me dice Teacher Es que Su hija Todo el mundo Le habla de Morat Y ya Todo el mundo Escucha Morat Y amor con hielo Y hasta me la sé yo Y yo Ah si maestra Lo bueno es que amor con hielo No dice nada malo Pero Si hay canciones que le digo No mami Esta no mami Esa da la skip Y es bien obediente mi hija Pero de repente Está ahí bailando Y ella o está haciendo su gimnasia O está haciendo su comidita O está pintando Con música de Morat Y de repente Sale una canción Y mi hija Si le dice Ema esa no Acuérdate que dijo papi Que esa no Ah ya le quita Ese es el único detalle Pero la canción suena Sensacional Sé que va a ser un hit Y me va a encantar Yo lo sé Va a ser Sensacional Ok No me funen Por lo que acabo de decir Comentario Perspectiva Sé que algunos piensan igual que yo Estoy seguro No todos Pero sé que algunos piensan igual que yo Vamos a escucharlo a Soldado de Plomo ¿Estamos? Un papá prometió a su hijo Regalar un juguete especial Y a su hija menor Con trabajo compró La misma bailarina Que ya le pidió Un soldado de plomo Un soldado encontró Mucho se demoró Y un problema encontró Que el soldado de plomo No pudo arreglar Y al final Sin su pierna Tuvo que entregar Soltado de plomo Soltado de plomo No has caído Él contigo jugará Y aunque una pierna Tú has perdido Ven tranquilo Es navidad Buena rol La niña pronto volvió Mis sonrisas formó Cuando lo recogió Pues al ver al soldado Lo vio preocupado Y le dijo Tranquilo Que esto es navidad Las armonías hermano Son joyas Cuando lo recogió Pues al ver al soldado Lo vio preocupado Y le dijo Tranquilo Que esto es navidad Hermoso Soltado de plomo No has caído Él contigo Él contigo Jugará Y aunque una pierna Tú has perdido Ven tranquilo Es navidad Soltado de plomo Tú no has caído Él contigo Él contigo Jugará Y aunque una pierna Tú has perdido Ven tranquilo Es navidad Mira Me decía Christopher Que el banjo Lucía un chorro Definitivamente El banjo Suena hermoso Pero Híjole Aquí las voces Son lo que Brillan más Las segundas voces Que hacen Tanto Isaza Como Simón Como Villa Son hermosas Esa es una De las razones Una de las cosas Que más me gustó De Morat Desde que los Desde que los Conocí Sus voces Son hermosas Son espectaculares Y juntas Son dinamita Es una maravilla Las voces De los chicos Se roban Toda la canción Perspectiva Y el bajo De Simón El bajo Híjole Créeme lo que el bajo Normalmente En las canciones Es más Para guía De los músicos De los demás Que A veces Para que es luz Que no una canción Pero en esta Rola El bajo Si le pones Atención Luce demasiado El bajo Del banjo Obviamente Se lleva Esa La chispa Que tiene el banjo El sonido Tan peculiar Pero El bajo Es joya Regrésale al video O búscalo ahí Soldado de Plomo Moratti Escúchale Ponle atención Al bajo Y te lo prometo Suena Fantástico Hay que darle También mérito Al buen Simón Que aparte De que siempre Nos llena de alegría Con todo el feeling Que le mete Que en esta canción Lució el bajo Fantástico Fantástico Pero bueno A ti que te pareció La canción ¿Cuál te gustó más De las dos? Bueno Mi nuevo vice Es un clásico Pero Soldado de Plomo Joya de canción Lástima que no la tenemos Versión estudio Pero Pues vamos a conseguir La manera A buscar la manera De tenerla aquí En nuestro teléfono Para escucharla Porque es una canción Que como nos dimos cuenta Es muy navideña Pero Más allá de eso Insisto Las voces De los chicos Son Increíbles La neta Familia Aquí terminamos Nuestra reacción Déjame tu comentario No te vayas sin dar Likes Sin compartir Sígueme en mis redes sociales En xim-jz Instagram im-jz Y pues Estamos en contacto Yo les voy a dar un abrazo Dios les bendice Pórtense bien Cuídense mucho Y nos vemos Muy pronto Chao